Soy Julián Ching, director de obra del Proyecto Torres de San Juan. El Proyecto Torres de San Juan se encuentra en su fase final, con remates en las zonas sociales, las zonas centrales, comprendidas por la cancha múltiple, el salón social, zona de juegos infantiles y pista de triciclos. Adicionalmente, se están adelantando las labores finales de parqueaderos, cerramientos en malla, últimas demarcaciones y adecuaciones finales de las zonas de urbanismo. Las torres cuentan con una ocupación en la primera etapa, comprendidas para torres 1 y 2, con una ocupación cercana al 98%. La segunda etapa, comprendida para las torres 3 y 4, se encuentra en una ocupación de un 65% aproximadamente. Estamos rematando ya los puntos fijos para entregas definitivas a la copropiedad. Gracias por ver el video.